Joder, necesito cargarme a alguien para poder guardar la partida, yo no sé a quién. ¡Boomer que winger! A ver si este... Empezamos con las escaleritas de mierda. ¡Joder! Tomad por culo. ¡Joder, macho! ¿Cómo di las escaleras, eh? En los juegos. Bueno, bueno, bueno. Ya me están tocando aquí los cojones entre todos. ¿Para qué vuelves, cabrón? Una mierda de vida. ¡Corre, sube! Joder, me está esperando una bomba arriba. ¿Eso me recupera la...? Ah, pues sí. Esto es una mejora con respecto a los otros Mega Man. Que sólo te recuperaba la energía de las armas si cogías eso con el arma equipada. Ahora eso da igual, parece ser. Creo, creo, eh. ¿Qué me estás contando? No, 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 no. No me jodas, eh. Este tipo de cosas en los juegos las odio, tío. Es que, en serio. ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden? Amargarte la existencia. Resistencia. ¡Uf! No, 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 no. Están combinando lo que más odio en los juegos. Las escaleras con los enemigos estos toca pelotas. ¡Oh vida! No me da igual. Espero que me pongan un checkpoint pronto. Ah, ¿aquí no salen ninguno? Joder, me duelen los dedos una barbaridad, en serio. Me estoy haciendo polvo. Culpa del mando de Wii este. Como en este juego hay que hacer unas maniobras de ninja. Y el mando de Wii... Es que sea muy cómodo tampoco. Todo hay que decirlo. Venga, hombre. Joder, ¿cómo doy en los juegos? Los enemigos. Que como desaparezcas un poco de la pantalla... Se re-senera. Joder, voy a descansar un poco los dedos. Un momentito. Dios. Vale. Oye, ¿cuánto más me van a hacer subir? Ya vale, ¿no? ¿Y esa mejora? ¿Cómo la cojo? Es imposible. No puedo. No puedo. No puedo. Es que estoy seguro que sí. Si me golpea el ventilador ese abajo, me quita vida. ¡Uy! Vale. ¡Uh! Ah, pues no, no me quita vida, afortunadamente. Vale, no lo estoy haciendo mal. Si con un poco suerte me ponen un checkpoint por aquí. ¡Joder! ¡Joder! ¡Que toca pelotas! El patrón que tiene el enemigo, eso es muy toca pelotas. Vale. Un poco de vida. No mucha, pero bueno. Lo habrá que dejar también. ¡Joder! Es que te piden hacer unos movimientos, tronco. Tengo que... Que en el Ninja Gaiden match. Bueno, en el Ninja Gaiden es más complicado. Mira, mira eso. He llegado al jefe ya y tengo tres barritas. Bueno, voy a usar esta vida. Espera, ¿cuántas vidas tengo? ¡Ay, la Virgen! ¡Uy! ¿Qué viene? Vale, tengo dos vidas. Más la extra. Es decir, tres. Voy a gastar esta. Para prenderme el patrón del tío. Si no me mata antes. Y luego ya juego en serio en las demás. Vale. No me ha prendido una mierda. A ver. Este tío contra el que es débil. Vamos a probar la escopeta de hielo, a ver. Vale. Al principio carga contra mí. O sea que se va a llevar una escopeta. Vale. No le quita mucha vida. Esto tampoco es que le quita mucha vida. Pero parece que le estoy reteniendo. Me va a matar antes, por supuesto. Pero parece que le estoy reteniendo. Si esquivo sus boomerangs. ¿Puedo sobrevivir a esto? ¡Me cago en la puta! Oh, le quedaban tres barritas de vida. ¡Ay, qué cabrones! ¡Ay, qué cabrones! Bueno. Vamos a intentar matar. Joder, es que el boomerang ese. ¿Cuánto alcance tiene, macho? ¡Venga, hombre! Vale. No es muy complicado. No es muy complicado. Se puede. Se puede. Se puede pasar este cabrón. Se puede. Venga, 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 venga. ¡Oh! Perfecto. Bueno. He conseguido un poder nuevo. Vamos a guardar. Ya solo me quedan uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno. Voy a dejar de jugar hasta aquí. Imagino que, bueno, para mí ha sido una partida larga, pero para vosotros habrá sido cuatro partes. Imagino que lo habré dividido en cuatro partes o en dos partes, o incluso en tres, no lo sé. Si queréis comentar algo del juego o decirme, hey, hay un arma secreta en no sé qué parte tal, te la has dejado, da por ella tal. Decidme en los comentarios y yo iré. Y bueno, nos vemos en las siguientes partes del vídeo, a ver qué tal me va. ¡Un saludo! Hey, bienvenidos a otro partido de Megaman X. A ver a dónde nos llegamos esta vez. Vale, a ver a dónde nos quedamos. ¡Hostia, me he cargado tres tíos! Vale, pues a ver. Nos quedan el de agua. Este no sé qué cojones es. Este tampoco. Este debe ser el típico de aire. Y este es el de tierra, ¿no? Vamos a probar a vencer al tío este, a ver qué pasa. Storm Eagle. Sí, coño, venga. ¡Hostia! ¿Cómo eran los controles? Vale, vamos para allá. Joder. Me parecía raro que no hubiese niveles de estos. En los que hay plataformas de estas flotantes que te mueven. Cómo las odio. Qué cabrón. Hostia, cómo odio estos. Vale, a ver. ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ha faltado poco! ¡Ha faltado poco! Joder, cómo odio estas cosas, tú. Vale, a ver. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! La suerte que estoy teniendo no me la creo. Bueno. Voy a... A ver si termino ya esta... Esta serie de vídeos de Mega Man X. Porque la verdad es que me gustaría grabar otras cosas que tengo en mente. No sé cuánto de largo es este juego, la verdad. Imagino que cuando me cargue a todos los robots estos, vendrá el jefe final ya. No lo sé. Vamos a ver. Seguramente me esté dejando un montón de mejoras por el camino, pero... ¡Uy! ¡Una vida! ¿Cómo la consigo? Vale. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¿No se deja coger? ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¿Cabrón? Vale. ¡La vida! ¡Uy! 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 ¡Joder! ¡Hua! ¡Hu! ¡Hu! Creo que ya me estoy acercando al jefe, ¿no? ¡Hostias, no me jodas! ¡No me jodas que son de las que se caen! ¡Uy! ¡Joder! Se me olvida que en este juego no te puedes agachar, mancha. Siempre caigo en la trampa. Este es el jefe, me parece. Bueno. Esto no sé si es el jefe. ¿Qué coño? Sí, es el jefe. Vale. Vamos a prendernos su patrón. ¿Qué hijo de puta? Ahí nos mueve. Vamos a prendernos su patrón. Ha esquivado sus ataques. Y a este cabrón hay que matarlo. Como sea. ¡Ey! ¿Qué cojones hace eso? Eh, pues este tío parece fácil, ¿eh? Porque eso no hace nada. Eso, eso, eso. Dispárame, dispárame. Dispárame eso. Vale, ahora hay que esquivar sus ataques en picado. Que no es muy difícil tampoco. Bueno, no los estoy comiendo todos. Pero qué cabrón. Bien, 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 bien. Venga, 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 venga. No, no, no. Dispárame más mierda. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No! Me atrae hacia él. ¡Qué cabrón! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Cáy, cabrón, cáy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Uy, por favor! ¡Muere, cabrón, muere! Bien. Joder. Ha faltado poco, ¿eh? Pero... De momento esto va bien, va bien. Voy haciendo progreso. ¿Esto está grabando, por cierto? Espero que sí. Porque no quiero pasarme esta mierda otra vez. ¡Storm, tornado! ¿Qué hace de esta mierda? Vale. Me ha quedado muy claro. Voy a grabar. Bien.